Bien, estimados estudiantes, les voy a apoyar una orientación con respecto a su actividad integradora de este módulo 19 de la semana 3. Entonces, esto es para que ustedes puedan revisar si su gráfica está correcta en relación a lo que le está solicitando la actividad. Ustedes en esta actividad hicieron un experimento con un péndulo en el que estuvieron contando el tiempo que duran las oscilaciones, hicieron ese experimento, me destacaron el promedio de las oscilaciones y a partir de ahí obtuvieron el periodo que van a utilizar para realizar las gráficas y las operaciones que les están pidiendo. Primero vamos a tomar en cuenta que para este experimento lo que ustedes tienen que graficar es una onda senoidal, porque esta onda senoidal es la que nos representa el movimiento circular, de esta manera que su gráfica debe tener esta forma, aunque no pongan los grados y eso, pero sí, por lo menos debe tener esta forma que implique que es una onda senoidal. ¿Qué otra cosa debo de fijar? En la onda senoidal hay dos cosas que me tengo que fijar para saber si es correcto lo que estoy haciendo. Primero debo de entender que una onda senoidal tiene una amplitud, la amplitud máxima de esa onda senoidal es la amplitud que va en la parte exactamente aquí en este punto, que es el punto más alto, es la amplitud mayor que va a tener esta onda senoidal. En este caso también, esta sería la amplitud, aunque aquí sería la parte negativa, pero esta es la amplitud. Entonces aquí yo tengo que tener claro que esta amplitud va a depender, en este caso es la medida del cordón, es el valor de la amplitud. Otro elemento que me tengo que fijar es el periodo, el periodo es el tiempo que tarda en dar, en que se haga un ciclo completo. Acuérdense que un ciclo completo es cuando se da la vuelta completa al círculo. Entonces, en el caso del péndulo, ese tiempo completo es el tiempo de ida y vuelta del péndulo. En el periodo, entonces, es el tiempo en que se logra un ciclo. Y un ciclo en la onda senoidal es de aquí a aquí. O sea, cuando la onda da toda la vuelta completa, la parte positiva y la parte negativa. Entonces, el ciclo completo es todo esto. Y el tiempo es el tiempo que se tarda en dar ese ciclo, que en este caso son 3 segundos, como 3.2 segundos. Entonces, en este caso, el ejemplo este, el periodo es como son aproximadamente 3 segundos. Vemos otro ejemplo. En esta gráfica, el periodo es de un segundo. Es la distancia que hay de aquí a aquí. Es de 1, que es de un segundo. Entonces, el tiempo en que da toda la vuelta completa la onda es de un segundo. Y en esta gráfica, el tiempo es 6.2. O sea, da toda la vuelta completa en 6.2 segundos. Observen cómo el dato me tengo que fijar de aquí a aquí. Y siempre, todas las ondas van a estar durando ese tiempo, porque son cíclicas. Ahora, si yo a la hora de hacer mi cálculo en la gráfica, en la tabla que me están pidiendo, en la actividad integradora, yo mido que el periodo es de 1.5, de 1.5 segundos, entonces mi gráfica también debe coincidir con este dato. Esto es lo que me haría saber que la gráfica está bien. La gráfica debe de medir de aquí a aquí 1.5. O sea, cada vez que haya un ciclo completo es 1.5. Si ustedes observan, de aquí a aquí también es 1.5 porque son 3 segundos. De aquí a aquí también es un ciclo completo. Entonces, aquí es lo primero que tengo que fijar, que realmente este dato sea el que yo medí. Que desde donde inicia la gráfica y se repite, yo tenga 1.5 segundos. Entonces, si yo lo tengo así, es que no es correcta mi gráfica, para que tengan atención en eso. Ahora, entonces ya, esa parte es de la del periodo, ¿verdad? Que tenemos que saber que el periodo coincida en un ciclo completo de la gráfica, mida lo que yo medí de periodo. Ahora, la amplitud. La amplitud debe de medir, pues, lo que mida el listón. En este caso, la amplitud, dijimos que era esta medida, aquí en este ejemplo, la amplitud es 3. Entonces, aquí sería 3. Si fuera la amplitud 4, pues, sería hasta el 4. Si fuera 15 o 30, la amplitud debería de medir esa cantidad que me está diciendo el problema. Ahora, vamos a, entonces, tengo que fijarme que sea una onda senoidal, que tenga uno, que el periodo coincida con lo que yo calculé, y que la amplitud coincida con la medida del listón. Vamos a ver cómo puedo, entonces, hacer la gráfica. Pues, voy a hacer primero una fórmula que me permita calcular la función que me va a permitir hacer la gráfica. Le acuérdense que la función para las ondas senoidales es la amplitud multiplicada por el seno de WT, donde W corresponde a, debe ser en radianes, por lo tanto, corresponde a 2 pi, que es el ciclo completo, dividido entre el periodo. Es 2 pi, que esto lo explicaron ustedes en la gráfica anterior, en la tarea anterior, en la actividad integradora anterior. La W es 2 pi sobre el periodo. El periodo, en este caso, del ejemplo, es 1.5. Entonces, voy a multiplicar 2 por 3.1416, y lo voy a dividir entre 1.5, y voy a obtener este valor de W. Entonces, W vale 4.18. Entonces, son radianes, ¿verdad? 4.18 radianes. Entonces, la función de X será igual al seno por 4.18 por el tiempo. Y aquí me hace falta la amplitud, que va a ser 15 o 30 o 5 según lo que mida el listón. Ya que tengo yo esta fórmula, lo que tengo que hacer ahora es graficarla. Para hacerlo, me puedo ir yo a lo que es este... a GeoGebra. Déjenme ver si lo tengo aquí. Déjenme ver si me lo deja ver. Me voy a ir a GeoGebra, y aquí yo voy a poner mi fórmula. En este caso, yo le puse un 2, porque es la amplitud que yo le di, pero ustedes tendrían 15, 30, 5, según ustedes la medida del listón que les está indicando en su actividad integradora. Entonces, yo aquí lo voy a volver a escribir. O sea, yo voy a meter la función. Uso aquí el teclado de GeoGebra. Y voy a decir que quiero que la función de X es el seno. A ver, déjenme otra vez lo vuelvo a acelerar. Aquí lo pongo. Función de X. Es igual al seno de 4.18, que es lo que había calculado yo, por el tiempo, que en este caso el tiempo es la X. Y ahí me falta poner la amplitud. La amplitud, yo le voy a poner aquí 2. Vamos a suponer. O le voy a poner 1. Pero la amplitud de ustedes es la de su, la amplitud que ustedes tienen de su listón. Entonces, le doy Enter. Y ya tengo aquí mi gráfica. Como pueden ustedes observar, si yo reviso bien, aquí la gráfica coincide con el periodo. Es de 0 a 1.5. Observen cómo coincide. Y también coincide con la amplitud que dije que era aquí 1. También coincide. Observen 1 aquí. Y 1.5, que es el periodo que yo había calculado. Y todas las gráficas van a ser igual. De aquí a aquí, debe medir 1.5. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que ustedes pueden hacer su gráfica y viendo que está bien. Porque la mayoría no ha respetado esta parte del periodo. Entonces, calculen bien lo que es la W para que ustedes puedan realizar la actividad, les pueda salir su gráfica bien. Bien, repito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que saber el periodo y la amplitud. Una vez que tengo el periodo y la amplitud, utilizo esta fórmula, donde calculo la W multiplicando 2 pi entre el periodo. Y el resultado que me salga es el que voy a poner en el seno. Y va a ser este W por T. Cuando si lo hago en GeoGebra, pues la T le voy a poner el valor de una de X, ¿verdad? Y de esta manera ya tengo yo mi gráfica de la función trigonométrica. ¿Sí? Si yo quisiera cambiar el periodo, haría lo mismo. Y aquí modificaría el periodo. Y también se modificaría la gráfica, ¿verdad? Se va a modificar aquí la W y, por lo tanto, se va a modificar la gráfica. Igual, si yo modifico la amplitud, pues esta se va a mover. Vamos a suponer que en lugar de 1, yo le voy a poner 2. Y observen cómo la amplitud varió, pero el periodo siguió siendo el mismo. Lo que va a hacer que se mueva el periódico es este número de aquí. El periodo, perdón, es este número de aquí. Bien, entonces espero que les haya, este, que sea clara, pues, con esta explicación. Y de cualquier manera, si hubiera una duda, por favor, este, háganmelo saber a través del foro de aprendizajes, de Aprendiendo Física o también a través de mi correo electrónico, laoraantonia.gmail.com. Hasta luego, espero que les apoye este recurso.